El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio climático, cuyo objetivo es mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados centígrados, con respecto a los niveles preindustriales. En los próximos 5 minutos te contamos por qué es importante tener este tema en agenda. Economía circular Hola, bienvenidos a una nueva temporada de Economía circular en Interés General. Somos Daniela Quintana y Sofía Ribeto. En este episodio vamos a hablar sobre el Acuerdo de París y cómo podemos involucrarnos, para evitar que el calentamiento global siga en aumento. La XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, realizada en París a fines de 2015, organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizada en Nueva York a mediados de 1992, tuvo por objetivo principal establecer un acuerdo mundial con el fin de reducir las emisiones de gases efecto hibernadero y generar por primera vez en la historia un acuerdo universal sobre los métodos para reducir los efectos del cambio climático. Recapitulando, Acuerdo de París. Es la forma coloquial de mencionar al acuerdo que realizaron casi todos los países del mundo en el año 2015 durante la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático. Según el Comité Organizador, el objetivo de esta conferencia era lograr, por primera vez en más de 20 años de negociaciones de la ONU, un acuerdo vinculante y universal sobre el clima de todas las naciones del mundo. Ahora que sabemos que el Acuerdo de París fue aprobado por aclamación por casi todos los estados y que se convirtió en jurídicamente vinculante, ya que fue suscripto por 55 países, cuyas emisiones representan el 55% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Veamos cómo funciona en la práctica. Aquí una digresión que nos ayuda a comprender por qué toda esta gente se junta para tratar un tema común. El efecto invernadero es un fenómeno natural, en donde determinados gases presentes en la atmósfera retienen parte de la radiación térmica, el calor, emitida por la superficie terrestre tras ser calentada por el Sol, manteniendo la temperatura del planeta a un nivel adecuado para el desarrollo de la vida. Pero la industrialización desmedida generó una alta concentración de los principales gases de efecto invernadero. Entre ellos están el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano. Y estos generan una mayor retención de calor en la capa terrestre. Y ese incremento del efecto invernadero natural provoca el calentamiento global que da lugar al cambio climático. Otra vez aparece la economía lineal como fuente de los problemas que más negativamente afectan al ecosistema. Es imperioso revisar los métodos de producción y consumo. El planeta es una empresa en la que, de momento, el balance no cierra. El Acuerdo de París proporciona un marco para el apoyo financiero, técnico y de creación de capacidad a los países que lo necesitan. La traducción de esto sería que, si no trabajamos mancomunadamente, va a ser muy difícil salir airiosos de esta situación. No existe la opción de que solo se salven unos pocos. Hay planeta para todos o no hay para nadie. Dentro del Acuerdo de París se establece que los países llamados desarrollados deben tomar la iniciativa en la prestación de asistencia financiera a los países menos dotados o más vulnerables. Además, se establece un criterio de proporcionalidad en la mitigación del efecto. No se puede pedir lo mismo a países cuyas economías e industrias están ultradesarrolladas. Y este uso indiscriminado de los recursos naturales es lo que provocó el cambio climático. Que a países escasamente industrializados. El Acuerdo de París también habla de llevar a cabo el desarrollo pleno y la transferencia tecnológica para mejorar la resiliencia al cambio climático. Y reducir las emisiones de gases de efecto hibernadero. No todos los países en desarrollo tienen capacidad suficiente para hacer frente a muchos de los desafíos que plantea el cambio climático. Por ello, en el Acuerdo de París se hace gran hincapié en el fomento de la capacidad relacionada con el clima en los países en desarrollo. Y se pide a todos los países desarrollados que aumenten su apoyo a las medidas de fomento de la capacidad para aquellos países con menor desarrollo industrial. En Argentina se sancionó la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global que refrenda el Acuerdo de París en todos sus ítems. Y además promueve un mecanismo de participación ciudadana abierta y constante entre el Gabinete Nacional de Cambio Climático y la sociedad civil. Que permite a los ciudadanos de a pie dar a conocer sus visiones, comentarios, prioridades, sugerencias y aportes para el diseño y ejecución de las políticas de Estado. Te dejamos el link en la descripción. Ahora que sabemos de qué se trata el Acuerdo de París, por qué es importante y cómo podemos involucrarnos, nos despedimos hasta el próximo episodio de Economía Circular en Interés General. Antes de deslizar para continuar con tus podcasts favoritos, seguí a Interés General en nuestro perfil de Spotify.